A menos de 24 horas para que la Asamblea retome sus actividades, después de seis meses, el Pleno de Legislativo está listo para recibir a los 137 asambleístas. Y aunque se conoce que hay una mayoría conformada por el Correísmo, el Partido Social Cristiano y el Bloque de Gobierno, los miembros de estas bancadas prefieren evitar detalles del contenido de ese acuerdo. Los diálogos que se están llevando adelante es justamente para fortalecer esa gobernabilidad, sino que, como le digo, nosotros somos muy prudentes, queremos que estos diálogos sigan avanzando hasta que ya se lo pueda comunicar al 100% y cómo se ha dado. Lo único que los miembros de la mayoría sí confirmaron es que darán su respaldo al social cristiano Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea. Las vicepresidencias serían una para el oficialismo y otra para la revolución ciudadana. En el Consejo de Administración Legislativa, cada una de estas organizaciones políticas tendrá un representante y que construye, se le daría la otra vocalía. Pero también están en juego las presidencias de las comisiones legislativas y ahí el Correísmo no descarta su interés por la comisión de fiscalización. Por lo tanto, es legítimo como también es legítimo las aspiraciones de las otras fuerzas políticas, esperemos al viernes. Del lado de la Alianza Democrática Nacional, como se conoce al oficialismo, el interés es que las leyes económicas urgentes que enviará el presidente Novoa, tanto tributaria como energética, tengan los votos para su aprobación. De hecho, hay comisiones que le interesan más al presidente, por supuesto, las de desarrollo económico, régimen tributario, a esos le interesan porque en eso va basado los proyectos de ley que él ofreció en campaña. La mayoría podría sumar más de 94 legisladores, por ejemplo, ADN, que empezó con 14, ahora tiene 25 asambleístas. La primera prueba de fuego para el acuerdo se consolidará este viernes con la elección de las autoridades legislativas.